Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar Colón de Santa Fe y el equipo de Lanús que viene de ganar. Van a jugar en el Estadio Brigadier General, está en Islao López, el Cementerio de los Elefantes. Como dijimos, por el partido que cierra, que es el sábado de la fecha número 17, pues quedarán los partidos del lunes. Con respecto a cómo están en el campeonato, Colón está vigésimo segundo con 18 puntos y Lanús está en zona ahí de expectante. Décimo primero con 24 puntos, pero viene de ganarle 3 a 0 Atlético de Rafaela y Colón viene de empatar 0 a 0 con el equipo que menos goles hace en el campeonato y uno de los peores equipos que más le costó el ascenso y bueno, que no, prácticamente está muy complicado con el tema del descenso, así que, último en el descenso también, así que tiene que mejorar Colón y Lanús está bastante picante, ¿no? Colón va a alistar a Jorge Brón, Luis Garnier, Germán Conti, Ismael Vanegas, Pablo Ledesma, Alan Ruiz, Osvaldo Arroyo, Clemente Rodríguez, Brian Romero, Pablo Vegetti, Gustavo Villarruel, los de Darío Franco, el Lanús de los Mellizos, va a ir con Matías Ibáñez, Carlos Araujo, Diego Garizone, Gustavo Gómez y Maximiliano Velázquez, Román Martínez, un baluarte importantísimo y también trajeron ahora a Alex Boca Castellani, así que va a tener buen juego ahí al medio, Matías Fritzler, Víctor Ayala, la Autora Costa, Sergio González y Óscar Junior Benítez, como dijimos, cancha de Colón, árbitro Diego Aval, 20-30 de inicio, es un partido que lo va a ganar en forma tranquila a Lanús, vemos un 2-0 con goles de Laucha Costa y Óscar Benítez, el que más posibilidades tiene de hacer un gol es Lautaro Acosta, pero bueno, va a haber dos mínimo y el otro lo puede hacer Óscar Benítez y puede haber alguno más. Así que bueno, esto es lo que vemos en el partido, a la derecha te suscribís al canal, abajo tenés para visitarnos en la web, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, gracias, chau.